¿Te acordás cuando estaba con... ¿Te acordás cuando estaba en la casa del teatro? ¿La casa del teatro, tú? Cerca de... A ver... Era un centro... Era un centro barrial... Ahora no me sale el nombre, la puta madre... En la época de Alfonsín, estudiaba teatro en un lugar ahí cerca de Carué. No, eso no. Cerca de Liniers. Porque ahí no nos veíamos. ¿Estabas con Charito o con quién? Claro. Sí, no, entonces no me acuerdo. Porque no nos veíamos. Ah, está bien. Está bien. Después empecé a publicar las revistas, que hacía la revista también del videoclub. Sí, por eso tengo videos. Sí. Eh... ¿Qué estás escribiendo? ¿Tus memoria? ¿Ahora? No, estoy haciendo un trabajo de investigación. Estoy haciendo un trabajo de investigación. É... Eeeh... Gracias.